Gracias por ver el video. Nuestra radio Sinjatorá a través de las mismas páginas que mencioné en español y el canal de YouTube Shalom132. Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza. Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim. Vamos a tocar el tema del Shabbat. Todas las Biblias dicen y seis días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo es de Yahweh. Recuerda, si en tu Tanaj dice el nombre falso, que ya no vamos a mencionar, entonces tú mencionarás Yahweh. En la medida de lo posible, haz el esfuerzo de hacerte de una Tanaj, de una Biblia que tenga los nombres restaurados. Entonces, decía yo que el Shabbat es el séptimo día. No es que el Shabbat signifique séptimo, quiere decir descanso, reposo. Y tal vez venga de Shabbat, sí, como tal. Digo tal vez en cuanto al origen de la raíz del idioma. El Shabbat es un pacto que Yahweh hizo con Israel. Es una señal y es un mandamiento. Son tres cosas el Shabbat. Es un pacto, es una señal y es un mandamiento. Tú que eres nuevo en el estudio de la Torah, que el Eterno te bendiga, te dé mucha hojama, mucha sabiduría, mucho entendimiento. Y estoy seguro que tú captarás rápidamente gracias al Ruaja Kodis. Recuerda lo que hemos ido ministrando sobre los nombres. Entonces, el Eterno Yahweh dice que hay que acordarse del Shabbat. Ahora, que hay que, voy a decirlo así, santificar, apartar el Shabbat. Lo que el Eterno quiere es que no trabajemos, que no haya fuego, o sea, que no prendamos fuego en nuestras moradas. Que no compremos, no compremos ni vendamos, es decir, que no hagamos negocio, que no estemos trabajando en lo secular. Y que no vayamos, perdón, en pos de nuestros propios caminos. Y mucha atención porque las próximas para Shod vamos a hablar bastante del Shabbat. Ahora, dice, vamos a abrir nuestra Tanaj en Nehemias, vamos a ver varias citas, Nehemias capítulo 13. Y vamos a leer del verso 15 al verso 21. En pocas palabras, en Shabbat no buscamos nuestra propia voluntad. En Shabbat el matrimonio, que está bien solidificado, no tiene relaciones íntimas. Porque es Shabbat, está consagrado al Abacadosh. En Shabbat, repito, no se hacen negocios, no se cobra, no se vende, no se hace nada de eso. Nehemias capítulo 13, verso 15 al 21. Es que Shabbat, era Shabbat. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en Shabbat a los hijos de Judá en Yahushalayim. Y reprendí a los señores de Judá y les dije, ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis profanando así el Shabbat? ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Elohim todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? ¿Y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el Shabbat? Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Yerushalayim, antes del Shabbat dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del Shabbat. Y puse a las puertas a algunos de mis criados, de mis sirvientes, para que en día de Shabbat no introdujeran carga. Y se quedaron fuera de Yerushalayim una y dos veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y les amonesté y les dije, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en Shabbat. Aquí, Neemías, que por cierto ya está administrado el libro, en el canal de YouTube Shalom132 en video y en las páginas en español que mencioné, tenía celo del abacadosh Yahweh para que se guardara el Shabbat como el Eterno lo había así dispuesto. La gente, desgraciadamente, es desobediente y a pesar de que ellos conocían Torah, estaban transgrediendo el Shabbat. Recordemos que una persona que transgrede el Shabbat, según la Torah, es cortada de su pueblo. Es decir, no pertenecerá más a Israel. Nosotros tenemos que tener tanto cuidado en no quebrantar el Shabbat. La gente lo toma a la ligera. Mucha gente se ha circuncidado hasta físicamente y usan kippah, talib, zipsid, pero siguen quebrantando el Shabbat. No saben que están acarreando ira sobre su cabeza. Tú no hagas eso. Guarda bien el Shabbat. Es el día del Adón. De hecho, la marca de la bestia antes que un chip es guardar el domingo. El Eterno reconocerá a su pueblo porque el pueblo guardará Shabbat. El que no guarda Shabbat no es parte del pueblo de Israel, no es parte del pueblo de Elohim. Y cuando suena el Shofar en el Natsal, en el rescate de la ira, entonces esas personas probarán de la ira, inclusive antes en la tribulación. Hasatán, Yahshua Mashiach, la reprenda, siempre ha querido ser adorado. Y subiré y pondré mi trono a los lados del norte. Y estaba buscando adoración. Pero el Eterno lo humilló. Él cayó. Y entonces hemos visto que las religiones paganas adoran en domingo, que es el día del Dios Sol. Y sobre eso hay varios videos. Hay uno que les recomiendo ver en YouTube, La Gran Ramera. La Gran Ramera. Búsquenlo así, Gran Ramera, Gozo y Paz. Y los lleva hacia el canal de YouTube Salón 132. Es un video que ya tiene algo de tiempo, pero sigue siendo vigente, por lo que menciono yo ahí. Está con diapositivas para que se entienda más claro lo que es el cono de pino. Lo que es el… Bueno, todo lo que explico ahí para que ustedes lo vean con calma. Entonces, Hazatán decía yo, Yahshua Mashiach le reprenda, siempre ha querido ser adorado. Y entonces dice, adórame en domingo. Cualquier persona que adore en domingo, está adorando al mismo adversario de Elohim Yahweh. Tú no, tú no hagas esa insensatez. No, ya no, se acabó. Bastante ofendimos a la vaca 2 en la vida pasada. Se tiene que guardar bien el Shabbat. Hay personas que quebrantan el Shabbat, que es lo que estábamos viendo aquí en Emias. Y entonces, la ira del Eterno estaba sobre ellos. De hecho, muchos de los castigos que ha recibido nuestro pueblo de Israel, ha sido por quebrantar el Shabbat. No quebrantes el Shabbat. Es algo de lo más sagrado para que se entienda. Ahora, vamos por favor al libro de Isaías 58, 13 y verso 14. Vamos para allá. Y es a Yahú, Isaías 58, verso 13 y 14. Entonces, aquí el Eterno está dando una serie de advertencias, de promesas, de bendiciones. Y si uno guarda bien el Shabbat. Recuerden que en Shabbat no hacemos nuestra propia voluntad. No me estoy refiriendo a pecar, no. Sino simplemente el cumplir el Shabbat. Si el Eterno dice, no compres, no compro. No vendas, no vendo. No vayas a hacer cosas de tus propios caminos, de tus negocios. Ni hables tus propias palabras. Entonces, tomémoslo muy en cuenta. Créanmelo. Si uno guarda bien el Shabbat, es uno bendecido. Es uno muy bendecido. Isaías 58, verso 13 y 14. Dice, si retrajeres del día de reposo, Shabbat, tu pie. Es decir, los pies nos llevan hacia el bien y hacia el mal. Bueno, pero supongamos que alguien no va a hacer algo malo. Va a hacer bien. Pero vamos a ver qué bien va a hacer. Si no maldecirse. Si retrajeres del día de Shabbat, de hacer tu voluntad, en mi día Kadosh, en mi día, es su día de Yahweh, y lo llamar es delicia. Es una delicia el Shabbat. Kadosh, célebre de Yahweh, y lo venerarás, o venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces, te deleitarás en Yahweh. Y yo haré subir sobre las alturas de la tierra. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, perdón, y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre. Porque la boca de Yahweh lo ha hablado. ¿De qué está hablando aquí? En pocas palabras así. De llevarnos a los Shamaí. Él nos dará del maná. Él nos dará del maná. Entonces, me gustaría que lo leyeran todos, por favor, aquí y allá, Isaías 58, versos 13 y 14. Amén. Señor, la heredad de Jacob, Él no miente, y entonces, Él no es hombre para que mienta. Entonces, si Él habló, Él cumplirá, porque Él es bueno, Él es perfecto, Él no necesita que nadie le aconseje nada, perdón. Entonces, aquí vamos a leer, pero disfrutando así. Si retrajeres el día de Shabbat tu pie, de hacer tu voluntad, desgraciadamente mucha gente no ha querido entender, o sea, no que no la entiendan, sino que no ha querido entender lo que es el Shabbat, guardando uno o dos años de Torah, y ahí llevándola con tropiezos, etc., no guardando bien, o guardándolo, entre comillas, aparentemente bien. Pero de repente, bueno, hay un compromiso familiar y hay que cumplir, ¿no?, según la sociedad, no, eso no nos interesa a los verdaderos mesiánicos, a los verdaderos meshijim, no, la sociedad que se quede con lo suyo, nosotros con nuestra heredad. Y entonces, guardamos el Shabbat, no compramos, no vendemos, no prendemos fuego en nuestros hogares, no hablamos nuestras propias palabras, no importa que sean familiares. Dice Yahshua Mashiach en Lucas y el 14, el que no aborrece a su padre, madre, hermanos, hermanos, hijos, hijas, esposo, esposa, aún su propia vida no es digno de mí, o sea, que no somos dignos de llamarnos discípulos de Yahshua Mashiach. Mucha gente toma muy poco en serio el Shabbat y quebrante el Shabbat a cada momento con conversaciones que no son Torah. Tengamos cuidado eso. Ahora, nosotros podemos adorar todos los días, ciertamente, pero el Eterno es el que manda y él dijo que en Shabbat se adore de manera especial. Él lo dijo. Vamos, por favor, a Isaías 66, verso 23, y esto está hablando del milenio, que ya se aproxima. Isaías y Eseahú 66, verso 23. Entonces, en Isaías 66, verso 23, dice, y de mes en mes, es decir, de Roshodes, llegaremos a las fiestas para que se le entienda, amados Sahim, Roshodes, Rosh, cabeza, Jodes, mes, cabeza de mes, y de mes en mes, de Roshodes en Roshodes, y de Shabbat en Shabbat, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Yahweh. Y muchas personas también, que se dicen conocedoras de la Torah, transgreden Roshodes. No se guarda como un Shabbat, pero debemos de venir a adorar al Eterno, en el lugar donde él escogiere. Entonces, esta profecía es para el milenio. Ahora, ¿dónde está la cita de no encender fuego? Vamos a Éxodo, Shemot 35, verso 3. Y vamos a explicar algo básico, sencillo, para que no haya confusión entre ustedes, que son nuevecitos, amados Sahim. Éxodo, Shemot 35, verso 3. Cuando lo tengan, me dicen un amén. Aleluya. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en Shabbat. A ver, todos, amén. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de Shabbat. Entonces, de lo que se trata es que la mujercita, el ama de casa, descanse, no esté en la cocina, no prenda la estufa, no cocine. Se debe de cocinar, de hecho, el día viernes en la mañana, para ese día y para Shabbat. Y ya en Reshon, que es domingo, entonces es otra cosa. Pero se debe de cocinar para dos días. No encender fuego. Ahora, hay muchas preguntas entre los amados Sahim y ya fueron contestadas. Lógico, hay hermanos que tenemos en Alaska. ¿Cómo no van a encender, digamos, algo, un microondas para calentar la leche de los niños? Es decir, hay cosas muy lógicas. Pero aquí a lo que se refiere es que no prendamos fuego. No prendamos fuego para trabajar. Bueno, ahora, sobre esto quiero recalcar algo, aunque no voy a entrar en el tema para no extenderme. Sobre el Shabbat lunar, es una herejía. No existe el Shabbat lunar. Si se empieza a guardar el Shabbat lunar, que es una herejía, no existe eso. Entonces, llega un momento que acaban adorando el día octavo, que es domingo. O sea, es como si fuera el primero del domingo, el octavo, es lo mismo. Entonces, pueden revisar un video y un audio y los apuntes en los sitios de Gozo y Paz, donde explico el error del Shabbat lunar. El error del Shabbat lunar. No hay Shabbat lunar. Desgraciadamente, en estos últimos meses, me están llamando varios sahim nuevecitos, pues me dicen, oiga, Roy, el Shabbat lunar es correcto, no es correcto. Vi en internet esto, en internet el otro. No, no hay Shabbat lunar. Revisen bien, pídanle discernimiento. Hay que orar, hay que ayunar siempre para la vaca 2. Y van a ver cómo no hay Shabbat lunar. Así como se está guardando, está bien. Así está bien. Revisen esos apuntes, esos videos o esos audios. Ahora, en la Torah lo más valioso es la vida. Entonces, están permitidas las buenas obras. Las buenas obras. Están permitidas la preservación lógico de la vida. Si alguien está enfermo, puede ir con el médico. Porque no se va a esperar, se puede agravar, etcétera. Entonces, la Torah, para la Torah lo primero es la vida. Si alguien está enfermo, puede ir al médico. No hay problema por eso. Claro que siempre nosotros nos hemos acostumbrado a esto ya como ajim aquí. Si alguien está enfermo, empezamos a orar, etcétera, entre los hermanos, aunque no me avisen, ellos empiezan a orar, empiezan a orar. Ungen con aceite, los ancianos imponen las manos, etcétera. Y muchas veces se va a la enfermedad y ya no se necesitó médico ni medicinas. Pero vamos a suponer que no sea la voluntad del abacado si la enfermedad prosigue y viene una firme fuerte a un niño, el Eterno no lo quiera. Hay que acudir al médico, no importa pagar, lo primero es la vida y no se trasgrede Shabbat. Inclusive comprarme una medicina para una emergencia, no se trasgrede Shabbat, lo primero es la vida. Veremos citas que dice Yahshua Mashiach. Ahora, decía yo que están permitidas las buenas obras, la preservación de la salud, perdón, de la vida. Y lo que sí debemos de hacer, según la Tanaj, es venir a congregarnos. Si tú no tienes dónde congregarte, bueno, al conectarte tú ya estás congregado. Es un decir. Pero vamos a suponer que donde tú vives y veas después este video o escuches este audio no hay internet. Bueno, entonces lo ideal es estar así, aunque sea solo, pero en comunión con el abacado. Eso es lo importante. Ahora, ¿qué marca la bendita Torah para guardar el Shabbat? Es decir, ¿qué horario es el más correcto? ¿Cómo es esto? Los sabatistas del séptimo día o adventistas, ellos guardan el sábado. Ahora ya muchos grupos ya lo están guardando de viernes para sábado, pero ellos le dicen el sábado. No, es Shabbat. Es de puesta del sol del viernes a puesta del sol del día sábado. Nosotros aquí transmitimos para otros países, bendito es el abacado, si no nos enorgullecemos de eso. Entonces, aunque haya sol, se apaga la menorá y entregamos el Shabbat de una manera simbólica, cuando hay sol todavía en esa parte de la tierra, del planeta. Pero no compramos, no vendemos, no hablamos nuestras propias palabras, no vamos en pos de nuestros propios caminos hasta que se pone el sol. Eso es lo correcto a hacer. Yo lo puse así en un audio, en plan práctico, de seis a seis. Es un decir, pero en los países los horarios son tan diversos. Por ejemplo, en el norte de Europa o Europa, pues ya a las cuatro de la tarde, el viernes está oscuro, en cierta época del año. Entonces, varía mucho según la rotación y la traslación de la tierra. Pero lo correcto es entonces de puesta de sol a puesta de sol. Por eso el Eterno puso esto. Vamos a Éxodo, Éxodo 12, verso 6, hablando de Pesaj, de Pesaj, que ya viene, bendito es el Abacadús, y estaremos gozosos en esa fiesta. Éxodo 12, verso 6. Bendito es el Abacadús. Cadós Bahu, bendito es él. Dice Éxodo 12, verso 6. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, ya lo ministraré. Y lo inmunará toda la congregación, la quejilada y el pueblo de Israel, entre las dos tardes, entre las dos tardes, entre puesta de sol y puesta de sol. Ahora, nosotros utilizamos un manto, que es los varones, que es el manto de oración, con los Ipsib o Ipsiyot, que recuerdan los cinco libros de Moshe. Anudamos cinco nudos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, que significan los cinco libros de la Torah, donde está Yahshua HaMashiach, desde el primer verso de la Torah, Aleftaf, aparece ahí, principio y el fin. Él es el principio y el fin. Entonces, nosotros, de una manera especial en Shabbat, pero todos los días oramos así, pero en Shabbat, de una manera especial, nos arreglamos, nos perfumamos, antes nos bañamos, y venimos con gozo a guardar el Shabbat. Nuestro talit limpio, oliendo rico, las ajayot, las hermanas, con su cubierta en la cabeza, su senyot, su recato en el vestir. Los varones también traemos nuestro talit katan, con los Ipsib por fuera. ¿Por qué por fuera? Bueno, para que así, entonces, no se nos olvide la situación, es mirarlos. Y si los tenemos escondidos, ¿cómo los veremos? O los esconderemos por cobardes, o a veces por estrategia. Pero lo correcto es traerlos por fuera para que recordemos. Entonces, vamos, por favor, a Debarín, deuteronomio. Deuteronomio quiere decir las palabras que Yahweh habló a Moshe. Deuteronomio 22.12. Y ahí está la cita del manto de oración, el talit, el manto de oración. Y nosotros, de una manera especial, en el Shabbat lo usamos, lo usamos. Dice así de Deuteronomio 22.12. Te harás flecos en las cuatro puntas de tu manto con que te cubras. A ver, los varones solamente, o me. Te harás flecos en las cuatro puntas de tu manto con que te cubras. Ahora, esta vestimenta es para que se entienda sagrada. Es decir, lo que quiere el Eterno es que guardemos bien sus mandamientos. No es un chal que nos debamos de poner como cualquier cosa sobre la cabeza. No. Y sobre eso ya he ministrado en Primera de Corintios los errores que hay sobre los cristianos que dicen, pero ¿por qué se cubren la cabeza si no hay que cubrirse la cabeza? Eso lo veremos con más detalle un poquito más adelante. Ahora, nos mandó a hacernos una vestimenta. Quiero abarcar esto en este tema del Shabbat, porque en Shabbat se viste uno así. En Shabbat se viste uno como príncipe. ¿Por qué no decirlo? O sea, en Shabbat nos ponemos la mejor ropa, no para presumir, no, sino para agradar a la vaca dos. Honrar su nombre, adorarle a él. O sea, que se sepa que venimos a adorarle a él. No podemos venir con una ropa de calle cualquiera, con unos tenis todos sucios. Tenemos que venir bien arreglados a adorarle a él. Entonces, vamos por favor a números. En el libro de números va a mirar en el desierto, quiere decir, números 15, verso 37 al 41. Bueno, porque estoy mencionando lo del Talit y lo del Talicatán, porque todos los días uno trae su Talicatán con los Sipsip por fuera. De eso vamos a platicar después. Pero en Shabbat, de manera especial, utilizamos el Talit Gadol, como ahora que estamos ministrando la bendita palabra del Eterno. Sí tienen números 15, 37. Y Yahweh habló a Moshe diciendo, Habla a los hijos de Israel, y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones. Y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul, y os servirá de franja, para que cuando lo veáis, os acordéis de todos los mandamientos de Yahweh, para ponerlos por obra, y no entréis, o miréis, perdón, en pos de vuestro propio corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos, y seáis kadoshim a vuestro Elohim. Yo, Yahweh, nuestro Elohim, vuestro Elohim, que os saqué de la tierra de Egipto, para ser vuestro Elohim, yo, Yahweh, vuestro Elohim. Todo lo que quiere el Eterno es que vengamos bien arregladitos, nos ponemos el Talit. Por eso ustedes, perdón, han visto que entramos con el Sefer Todá, danzando, gritando de júbilo, los hermanos tocando el Shofar, los ajim y ajayod están danzando, porque es una fiesta, no venimos a honrar a un hombre, al roe, a algún anciano, a nadie, no, estaríamos locos, honramos al Todopoderoso, Yahweh es su nombre. Y el Talit, de hecho, representa el Malhut, el reino de los cielos, el Malhut HaShamayim. Por si ustedes quieren revisar el video o en audio sobre el Talit, recuerden, canal de YouTube, Shalom132, o bien en las páginas gozoypaz.mx y la página también sinhatora.org. Ahora, nuestras amadas ajayod, nuestras amadas hermanas se cubren su cabeza con un parohet. Recuerden lo que representa la cabeza, ya que vimos la parashah de Trumah, el lugar kadosh kadoshim, ¿sí recuerdan eso? Y entonces, por eso se cubre uno la cabeza, es algo más allá. La cristiandad no entiende esto, porque tendría que empezar a estudiar Torá desde el inicio, pues, valga la redundancia. Entonces, por eso las ajayod. Las ajayod, las hermanas, las casadas se cubren su cabeza fuera de su casa, en la Kejila, y adentro de su casa pueden descubrirse su cabello, pero porque pertenecen a Yahweh y a su marido, se deben a Yahweh y a su marido, y el marido es el Kohen, mal traducido como sacerdote. Las solteras utilizan mitpahat en el servicio, o cuando se va a orar. Y fuera, allá en la calle, pueden traer su pelito, o sea, no, sin cobertura. Ahora, antes de que inicie el Shabbat, nosotros acá hacemos una oración para recibir el Shabbat, que estamos contentos, inclusive tú has visto, probablemente ya por las transmisiones en vivo, que menciono yo, vamos a entrar al día más kadosh, más santo, para que se entienda, de la semana. Y los amados ají gritan, omen, oraremos, beberemos, danzaremos, omen, omen, aprenderemos Torah, omen, y lo llevaremos por obra. Esa es la perfección que Yahweh, nuestro lojín quiere, que lo que aprendamos, lo llevamos por obra. Ahora, nosotros hacemos oración para recibir el Shabbat, y ustedes verán, y esto es muy importante, pongan mucha atención, porque algunas personas lo han confundido con Kabbalah, o Kabbalah, no. Nosotros en esa parte de la congregación, hacemos el lavamiento de manos, se llama Netilá Yadayim, o Yadayim. Se lava uno las manos, porque los kuanín, mal traducido como sacerdotes, los levitas, se lavaban sus manos antes de ministrar el corazón de Yahweh. Y entonces, por eso, pasa un grupo de hermanos, en representación de toda la kegila. No es Kabbalah, eso está en la Torah. Ahora, ¿cómo demostrarlo? En Apocalipsis 1.6, dice que Yahshua HaMashiach nos hizo a todos reyes y kuanín. Y entonces, por eso, nos lavamos nuestras manos, no es Kabbalah. No, está en la Torah, está en la Torah. Una vez que nosotros hacemos el Netilá Yadayim en Shabbat, entonces, entramos con el Sefer Torah, los sidurín, perdón, son de diferente forma a veces, pero lo importante es que adoremos al Eterno como Él se merece, con alegría, servirle con alegría. Entonces, hacemos el Netilá Yadayim, subimos con el Sefer Torah, hacemos unos gritos de júbilo, los amados ajín y ajayot danzan, después se lee un Salmo, en este caso, por estos tiempos ya difíciles, estamos leyendo constantemente el Salmo 121, el que guarda a Israel no se dormirá, bendito es el Abacadosh, y después viene la administración de la palabra del Abacadosh. Entonces, algún tema, o bien las Parashot, como lo vamos llevando en orden ahora. Y después de eso, se bendice a nuestros niños y a nuestras niñas, después se bendice el pan, el vino, y después todos danzamos alegres, porque estamos regocijados de que estamos en Shabbat. Es que es el día del Abacadosh, es un día de gran regocijo. Y recuerden, no se trata nada más de danzar, pero entonces, si se prende fuego, se quebrante el Shabbat, o si se danza y se grita de júbilo, pero no se está guardando Shabbat, mucho cuidado. El Eterno ya viene, y recuerden que la marca de la bestia, más que el ship, es el domingo. Es decir, el guardar el domingo, quiere decir que se está adorando a Hasatán, y a Shohamashie la reprenda. Ahora, muchos amados ajín me han preguntado las bendiciones para nuestros niños, o para nuestras niñas, y también cómo se bendice el pan y el vino. Ahí sí les voy a pedir de favor, que vayan a las páginas, gozoypaz.mx, o bien ahorita, sinjatora.org, y verán la bendición en hebreo, en fonética, español, de los niños, de las niñas, la bendición del pan, la bendición del vino, y después ya todos empezamos a danzar. Entonces, si vean las bendiciones, porque eso sí me costaría un poco de trabajo tratárselos de explicar, no hay como que ustedes lo vean directamente. Siempre decimos, Y entonces, por ejemplo, si vamos a bendecir el pan, Tú lo vas a aprender, vas a ver qué fácil es. Y entonces, 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 ahí se va memorizando las oraciones, también para ponerse el talid, entonces, hay varias oraciones que tú vas a encontrar aquí, para ponerse el talid katán, el talid katol, y para bendecir a nuestros niños y a nuestras niñas, la bendición de números, capítulo 6. Entonces, dice que Elohim, bueno, para los niños, por ejemplo, en español, que Elohim te haga como Efraín y como Manasés, y luego viene la bendición arónica, Yahweh te bendiga y te guarde, y Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga en ti compasión, Yahweh levante sobre ti su rostro, y te dé su paz, Shalom. Y entonces, de esa manera, al final, ya el encargado de una obra, el saquen, o el anciano, o el roe, o tú como papá, ya bendices a tus hijos, ya en general, ¿verdad? dándoles la bendición que marcó Yahweh, que dijera a Moshe, que diéramos todos los levitas, y entonces, en Hisgalud, Apocalipsis, capítulo 1, verso 6, dice que el eterno, Yahshua, nos hizo a todos, Juanín, mal traducido como sacerdotes, y reyes, nosotros estamos obligados, a dar la bendición, que el eterno te bendiga, y te guarde, Shalom Ubrahá, y nos vemos primeramente, el eterno, en Shabbat, que el eterno te bendiga, Shalom, lehitrao daji. Shalom Ubrahá,